que de hecho ayer logró ubicarse en su nivel más alto desde 1990 el par el dólar ahí o el yen debilitándose a su peor nivel desde 1990 sin embargo pues ya han salido lo que les estaba tratando de comentar el día de ayer que tuvieran precaución con respecto a ello que es pues varios hay representantes japoneses tanto del ministro del ministerio de finanzas el banco de japón y la agencia de servicios financieros ahí todos estos reuniéndose y pues básicamente poniendo declarando hasta en cierto modo hasta en cierto modo que están preparados para tomar medidas decisivas con relación a las especulaciones que surjan en torno al yen japonés y es una de las cosas que les comentaba el día de ayer que se tenía que ser bastante precavido principalmente por esa cuestión porque luego pues puedes ponerte independientemente de que algo sea de interés de relevancia que tú crees que pueda ser operable técnicamente si están este tipo de riesgos es mejor simple y sencillamente dejar de lado eso y buscar otras partes también les comenté y si lo quieren hacer que sean bastante ágiles en cuanto a no mantener exposiciones a bastante de bastante periodo de peridiosidad que sean bastante ágiles por así decirlo en cuanto a sus exposiciones y bueno ahí ya surgiendo esa cuestión anteriormente ya empezaban a surgir cuestiones ahí el mister yen también previamente el el viceministro de finanzas ahí comentando en cuanto a ello ya se han reunido ya han hecho una declaración formal hay que recordar que estos niveles por encima de los 150 pues han sido precursores a intervenciones por parte del banco de japón en el 2022 surgió esto y bueno ahí lo tienen ya obviamente vamos ahí a darle un vistazo a la operativa de de la jornada bastante en relación a a ello y como pueden observar pues ahí el el yen japonés siendo quien quien se encuentra liderando en la jornada y y y y y y y